Rabino Meir Rahamin Dayan, época, Aharonmin, Alepo, Siria, 1889-1973, Eretz Israel Fue un gran estudioso y rabino de Alepo, quien nació en el año 1889, fue hijo del gran rabino Moshe Dayan Y de acuerdo a los registros de la tradición familiar, él era la generación número 84 directa de la casa de David, David Amélez, el rey de Israel También recibió la distinción de ser uno de los ilustres rabinos de un linaje que tiene rastreado su ascendencia hasta la época de hoy En sus últimos años, se movió a Eretz Israel y se instaló en Tel Aviv, donde continuó sus estudios y prácticas piadosas Falleció el día 4 de Tebet del año 5734-1973, luego de una muy larga vida, repleta de santidad y buenas obras